Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Abrázame, arráscame, muérdeme Dale mami, eso me gusta Ella es loca pero nadie se la toca Dale disfruta Ella se mueve como un animal, no igual No es la misma mujer que tu ves en el bolivar Lo que hace esta mujer tu no puedes imaginar Si es baño, baño, baño Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tu arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón 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 Dame el caramelo Yo soy tan caro como la bomba ladero Llama a los bomberos Estamos en candela, fuego, fuego Mira como baila, mira como goza Mira como menea la loca Mira que yo quiero tocarte y hablarte Hasta que se rompa el suelo Solo no pares, dale que esto siga Solo no pares, dale que esto siga Solo no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón 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 Yo estaba en la disco Soñando Imaginándote a ti Con tu pantalón Blanco, brujo de lento Todo esto pa' mí Cómo se mueve en sus pantalones blancos Se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Cómo se mueve en sus pantalones blancos Se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco Acércame tu pantalón Blanco Regálame tu panty Blanco Acércame tu pantalón blanco Regálame tus panties blanco Acércame tu pantalón blanco Regálame tus panties blanco Acércame tu pantalón blanco Regálame tus panties Yo estaba en la disco Soñando Imaginándote a ti Con tu pantalón blanco Todo el anto Todo eso pa' mi Solo no pares Dale que esto siga Subelo no pares Dale que esto siga Yo abajo y tu arriba